Un menor de 13 años murió y otros dos por edades similares, 14, 15 años, han quedado heridos, están internados. Cientros asistenciales, las familias han ido, ha sido una situación muy violenta, han agredido personal de la salud, para variar. El asunto es que no se descarta que haya sido parte de un enfrentamiento entre bandas rivales. Y no fue en el norte, como esto ya empieza a ser habitual, sino en la aparentemente tranquila ciudad universitaria de Valdivia. La verdad es que los datos están sobre la mesa, los temas son conocidos. En Chile están aumentando los homicidios con armas de fuego y lo que se llama autor desconocido. No son peleas entre personas que se conocen y que es bajo el efecto del alcohol o de odiosidades acumuladas. No, es un tipo de crimen de sicariato. Da la sensación de un enfrentamiento y eso desgraciadamente en nuestro país va en aumento. En estas organizaciones criminales, el reclutamiento de menores de edad es la estrategia clave para constituir los brazos armados. Es decir, niños soldados. Se los recluta, se los pasa armas, ellos cometen los crímenes y después vamos a explicar por qué. Por lo pronto aparecen ciertos personajes nuevos en Chile. Los reclutadores son personas muy cercanas a los niños del mismo barrio. Incluso que conocen cómo se mueven en los clubes deportivos cuando lo pertenecen o en los colegios, en el entorno del barrio. Es gente que está atenta a ubicar niños que estén en posiciones vulnerables. Sea por un relativo abandono familiar, por razones de trabajo, el padre desaparecido que nunca más llegó a su casa, situación de precariedad en la familia y por lo tanto hay ahí una materia prima. Y eso es particularmente grave porque después de la pandemia muchos niños y adolescentes, niños, niñas, incluso adolescentes, que no pudieron ponerse al día después de dos años de aislamiento, que no tuvieron los recursos además para hacer estas clases a distancia, etcétera, no pudieron seguirle el ritmo a sus compañeros. Eso ha gatillado muchos niños menor de edad en sectores vulnerables de nuestro país que se han retirado y por lo tanto quedan en las calles dando vueltas y ahí viene el reclutamiento. Los niños soldados, feroces ejecutores de las órdenes de adultos, matan en forma implacable y ni siquiera tienen conciencia de lo que están haciendo. ¿A cambio de qué? Porque se matan hasta entre ellos. A cambio no sólo de recursos materiales, económicos, que las zapatillas, que la ropa, hasta de repente aparecen hasta con automóviles. No, no sólo eso, es la ilusión de encontrar un espacio de acogida, de pertenencia, de identidad y donde sean valorados por la carrera criminal que van haciendo. Y tienen líderes, muchachos que también salieron de la calle, que fueron reclutados y que han ido ascendiendo socialmente, no sólo en materias económicas, sociales, sino en prestigio y en reconocimiento de sus pares en los territorios. Ahí está el problema, los territorios. Y por lo tanto quedan literalmente condenados porque tampoco el Estado tiene mucho que hacer, no sabe qué hacer con este flagelo que va penetrando las estructuras sociales más básicas de nuestro país. Y la ley que busca protegerlo en realidad se les vuelve en contra. Porque como son menores de edad, intachable conducta anterior, para la casa, entonces son el ideal de cuadro para una organización criminal, porque además las penas, si es que las hay, van a ser infinitamente menores que si fuera adulto. En México, les doy algunos datos, hay no menos de 30.000 niños soldados. En Colombia o Brasil, sobre los 17.000. En Chile no es tan grave por ahora, pero la escala va creciendo. O sea, es un problema instalado en nuestro país. Y este, desgraciadamente, cada día que pasa, más avanza el crimen organizado, más niños se transforman en soldados, y más niños se enfrentan entre ellos y se dan muerte en estas verdaderas batallas entre bandas por copar los territorios. ¡Ojo con los territorios! Porque ahí está la estrategia. Y el Estado no sabe qué hacer. Esa es la verdad.